Hola señores en este video les vengo a mostrar una forma fácil de cómo comprobar si tenemos un consumo de energía de nuestra moto y a veces la estacionamos y en horas de la noche nos está descargando la batería y por medio de un multímetro vamos a colocarlo en la escala de 10 amperios el rojo lo ponemos en la escala de los 10 amperios y el negro lo ponemos en común o tierra nos quedaría de esta forma ahora desconectamos nuestra batería pero en nuestro lado negativo nuestro borde es negativo vamos a conectar el positivo acá y el negativo en la batería conectamos el positivo ahora el negativo nos está arrojando una escala de 0 o sea que no hay un corto no tenemos un consumo de energía de esta motocicleta esta es una King Kong Twit y si hubiera un consumo de energía ya les muestro como nos debería de mostrar nuestro multímetro vamos a abrir el switch y vemos que efectivamente ya está habiendo un consumo de energía vamos a hacerle ensayo de las direccionales mire lo que consume las direccionales vamos a apagala vuelve otra vez vamos a ponerle ahora el pito y vemos cuanto consume el pito ahora vamos a ponerle las luces medias ahora vamos a ponerle ahora las luces medias vemos el consumo de las luces medias en amperios no en voltaje sino en amperios vamos a ponerle ahora las las normales la luz normal y vemos que consume 2 amperios vamos a ponerle las altas ahí vemos que subió las altas están altas y vamos a apagarla así vamos a cerrar el switch ahí mismo se va podemos concluir con esto que nuestro sistema eléctrico de esta motocicleta está buena y no hay ningún consumo de energía en la motocicleta lo mismo cuando le hundimos el freno vemos que no cambia volvemos a abrir vemos el consumo que tiene cuando le hundimos el freno freno delantero ya saben como podemos revisar si nuestra moto no está consumiendo energía es muy fácil un multimetro lo ponemos en la escala de 10 amperios el rojo en la escala de 10 amperios un negro en común nuestro cable rojo lo ponemos en el cable del negativo y el negativo lo ponemos en la batería de esta forma nos quedaría feliz día para todos